Ya empezamos a dejar aquí un poquito de lado este fanatismo del que hablabas al principio. Ya es un poco que se quiere reconocer no cuánto pañeres, sino cómo te has currado el proceso del cosplay. Estos concursos han llegado a ser personas internacionales, en el caso de World Super Summit, que es uno de los concursos más conocidos, que es a nivel internacional, una especie de Eurovisión de Cosplay, que se celebra el año de ese año en Japón. También está el llamado Internacional, que es a nivel sudamericano, el European Cosmic Academy, que es a nivel europeo. Y bueno, al principio, vamos a poner ahora un vídeo, también para ejemplificar un poquito. Al principio, pues los cosplayers, si te hacías un buen cosplay, simplemente te subías al escenario, lo mostrabas y ya está. Pero con el tiempo, pues como todo siempre nos van a llevar cada vez más buenos cosplays, la manera de diferenciarse, pues era la actuación. De no haber actuación, se pasó a cosas como esta, esta actuación es del 2011 también, de World Super Summit, y podemos ver, bueno, a la simple vista, que tiene un montón de arrecho, y tiene elementos, como vamos a ver ahora, que se compramos con un color remoto, ya es un espectáculo casi profesional, por así decirlo. También, al principio, estas actuaciones estaban muy más dirigidas a gente que conocía esta serie, pero con el tiempo, lo que se buscaba era hacer un golpe de efecto para que el público se quedara impresionado, como podemos ver, y llegaba un momento que ya era más importante, digamos, el atrecho, que lo que sea el cósmico y lo que sea la admiración por este personaje. Aquí tenemos otro elemento de control remoto. Ya de esos principios. De hecho, hemos podido estar conscientes también porque consideramos que fue una impresión después, de hecho, en el año posterior, en este concurso, digamos que se limitó el número de derechos que se podía llevar por grupo, porque ya era, digamos, un desfase. Otras consecuencias, pues obviamente, pues, que cada vez ha habido más tiendas, como hemos comentado antes, incluso tiendas que ya no solo se dedican al cosplay, sino que se dedican a eventos, pues, como por ejemplo, a camisetas o merchandising, que pasan a formar parte de la moda del día a día. Otro elemento es que también hay cosplayers que han alcanzado tanta popularidad que podemos considerar una especie de televisión difícil porque se las invita a eventos, a que den charlas, y hay gente que decide que se gana la vida por esta ficción, cosa que era impensado hace unos años. Y ya como hemos comentado, para terminar esta parte, un poco, parece que algunos están dejando de lado lo que es demostrar su fanatismo para centrarse en lo que es el proceso del cosplay. Hay gente que le gusta hacer lo que es el cosplay por el cosplay, porque le gusta el proceso creativo, y no lo que demostró lo que ha de atrás. Ya para terminar, vamos a hablar de la profesión de discusión, entre comillas, que con lo que quería decir con esto es más el enlace, porque el cosplay realmente ayuda a promocionar estas series de las que las personas van de cosplay. En el caso de Japón, podemos afirmar que sí, ya que existe el cosplay profesional, sobre el cosplay profesional, eso sí suelen ser modelos a los que las compañías proporcionan su ropa para que producen un anime, un videojuego que acaba de salir. Por ejemplo, en eventos como el Tokyo Game Show, podemos ver mucho este tipo de modelo. Obviamente, no todas las compañías, en el cosplay de una manera positiva, hay, por ejemplo, en el caso concreto de la editorial Sueisha, esta compañía percibe el cosplay como una infracción de copyright, de derechos de autor, porque considera que el aficionado está copiando un diseño del cual ellos tienen los derechos de explotación, por lo cual deberían pagar una cierta cantidad para hacer esto. Como todos sabemos que esto sería bastante complicado, en el caso, por ejemplo, del concurso World's Play Summit, Sueisha ha prohibido que los cosplayers vayan de series de las que ellos tienen los derechos. Es un ejemplo muy extremo, ya en la opinión de cada cual queda que si esto le hace daño a la editorial o no. Luego tenemos también el caso, pues, de gente relacionada con el mundillo, que es uno de los apoyos a la ficción, como en el caso de las mongacas club, que tanto la apoya que, en el año 2009, cuando hicieron una visita a una convención muy famosa europea, llamada Japan Expo, realizaron un concurso de cosplay que estaba simplemente dedicado a diseños de ellas, y ellas eran un curado. También hay, por ejemplo, el caso de Shokotan, Shokoragawa, que es una edad muy famosa en Japón, que ella misma hace cosplay y se publicita como tal, como un ánimo jurídico, así decirlo. Y en el espectro negativo, pues, tenemos el caso de dos mongacas muy famosos, que son el Hirohiko Araki, el de Jojo Shifalbentros, o el Hirohiko Higiena, del clásico de La Rosa de Versailles, que tampoco podemos decir que precipitan el cosplay por sí, pero, sin embargo, ellos son la opinión de que si esa persona no tiene el físico que ellos han imaginado a la hora de crear su personaje, no deberían hacer cosplay, es bajo su punto de vista. Esto también queda la opinión de cada uno. En Estados Unidos también tenemos un vínculo entre lo que es, y bastante curioso, entre el fan y la compañía que se está dando últimamente, que es que las compañías de especialidades de anime, por ejemplo, o de videojuegos, buscan a los aficionados para que realicen la función esta de cosplay por nacional. En este caso no son modelos, sino que son gente que realiza su propio cosplay, se ofrecen por ningún dinero, quizá por material exclusiva que ellos puedan proporcionar o por conocer a parte del staff que está involucrado en el proceso creativo. Este es su pago, por así decirlo, y esta fuente pues muestra lo que es, o sea, el cosplay profesional que hablábamos antes, pero desde el punto de vista del fan. Nos parece muy interesante este ejemplo concretamente porque en España, que nosotros sepamos, pues esto no existe y lo consideramos mejor que interesante, este modelo de cosplayers fan que además ayuda a promover el anime o el juego. Y ahora ya, paso la palabra a mi compañera Elena. Bueno, yo hablaré, bueno, decir que todo esto se puede ampliar muchísimo más, estaría horas hablando de esto, y perdón por tener que ir muy deprisa, bueno, meses a años, pero tenemos que terminarlo dentro de la obra. Bueno, yo hablaré en general sobre el mundo douji, que es sobre todo, que se da en Japón. Douji no es otra cosa que cualquier producto producido por y para fans. En occidente se conoce lo que es el mundillo indie, por ejemplo, la música, y en lo que es el comi o el manga, los fanzines. Es simplemente, pues, un producto que se realiza a nivel amateur sin producirse de infección alguna. Bueno, en Japón este mundillo es enorme, ya que existe una mayor y mejor organización de lo que, digamos, este ambiente en las convenciones que se realizan todos los años, y además hay una mayor industria. Hay tiendas, por ejemplo, solo venden productos douji, e incluso hay empresas que se consideran douji, o sea, que no son, digamos, una empresa profesional como tal. El máximo componente de lo que decíamos de las convenciones lo vemos en el Comique, que es una enorme convención, convención, perdón, que se celebra dos veces al año, en verano e invierno, y es, digamos, una reunión de fans en los que los círculos, que son los grupos que realizan estos trabajos, pues, venden sus productos. Para que veáis, digamos, las dimensiones de lo que es esta convención, en el último Comique, que fue este verano, en agosto, durante los tres días que duró el evento, asistieron, entre los tres días, 560.000 visitantes, y participaron en 35.000 círculos. Esto es posible si se da en un centro de convenciones, como es el Tokyo B-Site, que toda esta gente se distribuía en 6 pabellones, y cada pabellón con 16 secciones. Aquí vemos una parte de un pabellón, o sea, que esto es, digamos, multiplicado por 6. Ahora bien, lo que decía de la industria, en 2007, todo lo que tiene que ver con la industria otaku, vendió 1,65.000 millones de yenes, de los que el 48% era doji. O sea, que estamos hablando que no es una cosa hilada, sino que tiene mucha influencia en la industria, digamos, ya a la hora de verlo desde un punto de vista económico. Como ejemplo de una franquicia doji, que me gustaría poner, es Tocco Project. Es una serie de videojuegos, Danmaku. Danmaku es, simplemente, como podéis ver, un personaje en el que tiene que ir esquivando balas con los personajes que van apareciendo en la pantalla. Lo curioso de esto es que es una franquicia creada, en esencia, desde los gráficos, los diseños, hasta la composición musical, por una sola persona, que es Zoom. Y que, digamos, como grupo se le conoce como Dean Shangai Alice. Para que veáis la importancia que tiene esta franquicia dentro del propio doji, también, pues tenemos unos datos, como que, por ejemplo, en 2009, se produjeron 5.030 doji de Tocco Project. Estando en el primer puesto, digamos, pues de franquicia como mayor número de doji. La segunda fue Vocaloico 785, o sea, que es una diferencia bastante arismal. Otros datos, por ejemplo, en el Comique 80, del 2011, fue la franquicia con, tanto otra vez, con mayor número de doji, con 2.808. Y en el Comique 82, aunque ahí me equivoco, había puesto 92, que fue el de este verano, pues, aunque bajo, siguió siendo la franquicia con mayores doji en sí. Existen multitudes de formatos, la mayoría de ellos, pues, tampoco me voy a extender mucho, porque se conocen como los fanfics, los montajes de vídeos, pero también es importante demarcar que, en este mundo doji, se produce hasta música y videojuegos, que, como el propio Tocco Project, es un ejemplo de videojuego doji. Y ahora veremos unos cuantos ejemplos de música que, además, ha visto su exponente y su máximo boom con bocaloritas, franquicias de idol virtuales de Egypto, Media Futuré y Yamaha. Bueno, como ejemplo de… Me quiero entrar más en un fanal, porque, aparte de lo que personalmente, lo que más me gusta es lo que luego da la pie a los dojiinsis, que son, digamos, la parte manga hecha por aficionados. Algunos ejemplos podemos ver que existen, bueno, existen muchas comunidades para artistas. Las más famosas de ellas son Pisi, que es japonesa, que ya cuenta con más de 5 millones de usuarios, abriéndose en 2007, y Devianar, que se abrió en 2000, en el año 2000, y ya cuenta con más de 15 millones de usuarios. Sobre Devianar, pues, decir que Ficciones tiene presencia y que, de hecho, realiza unos talleres, que los voy a espamear un poco, que es a las 3, el día de hoy me refiero, y a las 7. Bueno, y como vemos, tampoco es que me preocupen mucho, cuando hablamos de fanal, obviamente hay muchos niveles de fanal, pero aquí he puesto unos cuantos de ejemplo de que estamos hablando que es un nivel ya gráfico, creativo y de diseño bastante alto. Entonces, en la anterior, en la original, este también está en Miku, de Bukaloi, Tosco Project, otra vez Tosco Project, y Madoka Magica. A este respecto, subimos un peldaño más, y de los fanal, pasamos a los Dojinsis. Lo Dojinsis no es otra cosa que manga, simplemente realizado por un fan, para los fans, como seguimos repitiendo. Y me gustaría volver a hacer hincapié en que, aunque este realizado por fans, son trabajos de calidad, y que además, aunque mucha gente piensa que la mayoría de los Dojinsis son de carácter pornográfico, el manejo de la verdad, en el último Comiquet solo el 20% era pornográfico. Por lo tanto, aunque siempre suele llamar más atención este tipo de trabajo, por lo obvio, no todo el mundillo Dojinsis se mueve sobre ese género. Como un ejemplo, pues, de la calidad de los Dojins, frente al profesor.